Música Podemos ir todos presos, tu padre termina la gallola Va a ser la perrita de algún tombero ¿Qué querés? ¿Qué es la gallola? La cárcel Ah, pensé que era como la gallina que tienen los varones Y las nenas teníamos la gallola Pero vos sos tarada ¿Vos sos puto? No Ah Música 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 Música